Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Barbaktas aclaró todos los rumores sobre su esposa, su hijo y su familia. ¿Qué está sucediendo? Barbaktas, uno de los nombres más comentados en el mundo de las revistas recientemente, finalmente respondió a todas las preguntas curiosas sobre su vida privada. Los rumores sobre la esposa y el hijo del famoso actor causaron revuelo en las redes sociales. Barbaktas concedió una entrevista especial al periodista Birsen Altuntas para poner fin a estos rumores. Birsen Altuntas aclaró las preguntas sin respuesta. Birsen Altuntas, quien finalmente encontró las respuestas a las preguntas que mucha gente se ha estado haciendo durante años, le hizo a Barbaktas preguntas claras sobre su esposa y su hijo. Barbaktas iluminó a todos con sus sinceras declaraciones. Baktas, que interpreta al personaje de Baran en la popular serie de televisión Cancicecleri, que continuará en la tercera temporada del Canal 7, aclaró las curiosas cuestiones sobre su vida privada. Acusaciones y respuestas en las redes sociales. Barbaktas ocasionalmente se hila la luz con acusaciones sobre él en las redes sociales. Entre los temas más mencionados en las redes sociales se encuentran especialmente las acusaciones de que se divorciará de su esposa Gulumbaktas y de que su esposa tiene un hijo de un matrimonio anterior. Cuando estos rumores continuaron, Barbaktas explicó la verdad de estos problemas con las siguientes palabras. Sí, durante mucho tiempo he visto de vez en cuando comentarios y publicaciones groseros, de bajo nivel e infundados escritos por trolls sin sentido en las redes sociales. Aparentemente su objetivo es crear un caos total. Mi esposa, mi familia, yo, mi gerente y todos con quienes cooperamos vemos estas situaciones como políticas para cambiar la agenda tratando de obstaculizar el éxito de nuestros proyectos. Seguimos caminando con confianza en nuestro camino, dejando a quienes cruzan la frontera solos con la justicia, independientemente de situaciones y críticas innecesarias. Anterior reclamaciones de matrimonio e hijos de su esposa Gulumbaktas. El famoso actor también hizo declaraciones importantes sobre las acusaciones de que su esposa, Gulumbaktas, estuvo casada antes que él y tuvo un hijo. Vaktas dijo lo siguiente sobre este tema. En cuanto a la respuesta a la otra pregunta, en realidad no es necesario responderla. Pero tanto mi esposa como yo estamos casados por primera vez y aún no tenemos un hijo. Nuestra gata Sena es la única hija en nuestra casa y yo soy el primer hijo de mi esposa. También me gustaría decir esto, hay cientos de miles de personas de buen corazón que nos aman y nos apoyan. También son considerados nuestra familia y siempre nos apoyan contra estos trolling. A ellos también les agradecemos. Amamos mucho a nuestra audiencia. Y quiero agregar esto, el éxito siempre es más fuerte que el fracaso. Las palabras de Barbaktas consolaron a sus fans. Estas declaraciones de Barbaktas causaron una gran repercusión en las redes sociales. Los fanáticos una vez más quedaron asombrados por la sinceridad y honestidad del famoso actor. Las preguntas abiertas de Barbaktas sobre su vida privada ayudaron a poner fin a las acusaciones infundadas en su contra. Feliz vida de la pareja Barbaktas y Gulumbaktas. La pareja Barbaktas y Gulumbaktas llaman la atención con los momentos felices que comparten con frecuencia en las redes sociales. Especialmente sus lindas poses con su gata Sena atraen gran atención por parte de sus fans. A pesar de todos los rumores, la pareja mantiene un matrimonio feliz y la devoción mutua es apreciada por sus seguidores. Conclusión. Como resultado, parece que se hablará de esta entrevista que Barbaktas le dio a Virsen Altuntas en las redes sociales y en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Las honestas y sinceras declaraciones del famoso actor son una clara respuesta a los rumores sobre él. La pareja Barbaktas y Gulumbaktas sigue siendo un ejemplo por su amor y feliz matrimonio. Veamos qué pasará en los próximos días. Seguiremos manteniendo el pulso de la revista. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.